TOTS, MLS, ETC, ETC, ETC TOTS chicos, vamos a ver que nos sale por acá PIE 84, dos jugadores de 84 No, perdón, PIE 83, dos jugadores de 84, vamos a ver Pura basura MLS dice Me voy en cuatro semanas, me voy a Alemania, ¿cuándo pichanga? No te vayas amigo, te voy a enseñar No te vayas Baja más media dice uno Creo que lo puse bien, eh MLS, ah verdad, también salió Roberto Carlos Oye, ¿qué opinan de Roberto Carlos? ¿Será mejor que Cole? No creo, eh, Cole me parece buenazo Pero ese tiene un tirazo Usted tiene tirazo amigo, tiene tirazo Vamos a subir su review, ¿no? Y también ha salido hoy, me olvidé Me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé Hoy también ha salido una cosa importante Estamos bien Pichanga y luego le pagamos entre todos una cariñosa de los papiros Dice uno, ¿qué mal crea la gente? ¿Cómo que cariñosa? Castellanos, ahí está amigo, el que le metió cinco a Real Madrid Gran jugador, mejor persona Roberto Carlos Silva para contraataque, bueno Sí, para patear en un centro ahí o algo Interesante, eh Miren, tenemos a castellanos Ojo Castellanos Interesante, castellanos Ojo, castellano Castellano gratis, ¿ah? Muy bien Era por conseguir, creo, cinco veces el inicio diario, ¿no? Así que tenemos cositas Vamos a abrir el TOTS de la MLS A ver si nos sale algo Linko Meina Linko Meina Linko Messi, amigo Estamos bien Vamos a ver qué sale en el TOTS asegurado Castellanos gratis Tienes un TOTS asegurado Ni tan mal, eh ¿Qué cuenta estás? En favor, Luz Uh, ocho jugué a la liga Palito, tienes que dejarme sobres, tío Papita, saca Linko en la abuela, dice Bueno, Molina también, es verdad Espérate, vamos a abrir esos sobres Yo cuando era evangélico Fui el chongo A leer la Biblia Firme, casi salgo muerto No hagan eso La fraca se partió Hoy que miércoles Tienes dos Eh, la principal La principal, amigo Entonces, ¿cuál es la principal? Vamos a abrir el sobre A ver qué sale Países Bajos Oye, mi barba ya me está picando, eh Toca hacerme algo con la barba, amigo Estamos bien Eh Tengo sobres, papá Los que tengan sobres, manden Quiero abrir el sobre, chacos Estoy demorando mucho A ver Si no me equivoco también Chaco ha salido Ha salido este, ¿cómo se llama? Aparte de Roberto Carlos No ha salido Beckham, ¿no? Falta Beckham Salió Roberto Carlos hoy Quise ser Roberto Carlos No tiene pinta de ser mejor que Cola No sé, no, no sé No me lo haría Yo no me lo hago, amigo Uy, para 11 jugadores también para despedir Esa misma No sé, yo no me lo haría de Roberto Carlos Pero, o sea, ese es crafteable Estoy en esa cuenta, amigo Espérate No te doy ninguna Es mi cuenta Para que me quieran mandar sobre todo amistad Mejor que sin sexo si ese era De ese mejor que sin sexo Hubiera puesto el Titan Vale, tío, voy a descartar todo Porque no vendes Es tu culpa, amigo Estamos bien Eh Lo pegas con Roberto Carlos Y así un tiro de 50 metros Creo que por acá ¿Es el sobre? No, me apajó el 81 No puede ser, chaco Tengo que abrir tantos sobres Si me da frujero Muestra cómo te llamas Me llamo Gustavo en la vida real No se lo digan a nadie No, no sale Tots Favor, Luz Star Royce Oye, Royce habrá terminado, ¿no? Qué buen SBC ha sido Royce, amigo Qué buen SBC Oye, este video está durando 4 minutos, amigo Dios, qué Qué horrible, tío No, no, no puede durar tanto este video Vamos Descartamos, descartamos Me fue malado Royce en FUT Champions ¿De qué lo pones? Ponlo en el delantero O me apunta Pac Prime Gaming Bueno, están suscritos a mi canal de Twitch, ¿verdad? Muy bien, ¿ah? ¿Qué salió, papá? ¿Salió Roberto Carlos? Oye, tanto demoramos, amigo Por un sobre Makelele Ya no me lo hago, ¿eh? Ya no me lo hago Jordi Calva 4-2-2-2 4-2-2-2 No, amigo Ponlo en el MCO Ojo Oye, pero aquí P-81 Ni tan mal Ni tan mal Los hubiera mandado en 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 el MLS Vamos 30 ya Debería salir donde está el sobre Por fin Por fin, carajo 6 minutos de video A ver si sale Carlos Vela al menos Argentino Alma Drusi Ese no me suena Suena que lo he visto Pero no en qué equipo argentino A ver, no está mal amigo Por un 83 O sea, media pelantía 83 Por un 91 No está mal No está mal La verdad No está mal Oye, no está mal Es rentable No digo que no No está mal, es rentable Háganlo Y también hagan a Castellano gratis Lincoln Castellano amigo El El Zenit Claro, es de ese El Zenit No, no me acuerdo Me acuerdo de Rigoni Es rentable, claro Celebrado en donde uno se está Celebrado Amigo Qué envidiosa es la gente Chaco, lo quiero Un beso Voy a subir la revueca a Castellano Y